Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de vuelta a esto que es Castlevania Círculo de la Luna. Vamos a continuar en... Déjenme recuerdo dónde me quedé. El cuarto de audiencia. Ok. Ok, ya había avanzado bastante. No recordaba, ¿eh? Ok, déjenme cierro aquí un par de ventanas porque... Tenía abierto el... Tenía abierto el... El Discord. No sé por qué me... ¡Ay, güey! No sé por qué me costó trabajo decirlo. En fin, déjenme checar algo rápido. Y pues bueno... Según lo que estoy viendo, el video se ve... Medio frappiado. Supongo que... Hay algo que no... Person Garb... Hay algo que no tenga bien en mi configuración, tal vez. No lo sé. Aquí, ¿qué conseguí? ¿Qué conseguí? Ah, ok. Y pues bueno, este... Ah, ya me acordé porque tenía abierto el fucking Discord, si es cierto. Ah, se me olvida que estoy grabando mi pantalla. Sí, por eso era. Entonces... Ay, güey. No vi esa cosa. Eh, no tengo... Ah, sí, vientos. Era el único que tenía. Un antídoto. No manches, no vi esa plasta negra. Oh, shit. Ay, güey. Ok, entonces con esta... Con esta... Con esta habilidad, creo que ya puedo avanzar a la siguiente parte. Que al chile no me acuerdo cuál es. Pam, 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 pam. No sé, pero tengo un montón de cosas pendientes, eh. Aquí arriba, principalmente. Quítese. No sé. Pam, 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 pam. Es más arriba. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Me recargoo... Fuck. Recuerdo jugar mucho esto en el Game Boy. Y el problema es que pues nunca pude guardar mi progreso. F por el ENS Kirse Ya me desbloqueo un poco de Oh, vientos ¿A dónde me iba a llevar? Creo que me llevó al principio, no recuerdo Casi siempre es así desde el Sinfonía Ajá Ok 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 A mi derecha hay más camino Vamos a ver si Hay algo de más interés A Chile no me acuerdo de todo Ah, cierto No puedo avanzar más Shit Ok, entonces ya tengo Ya tengo el casco para romper la Para romper las paredes Bueno, los bloques Quiere decir Y si no me equivoco Que ya puedo pasar Ah Ah, no me acuerdo Chile, no me acuerdo Ajá, sabía que había un camino aquí Se ve en el mapa Magia 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 Pokémon Ok Ahora y si no me equivoco Lo que tengo que hacer es Entrar Por arriba Creo Deja un reviso Porque a Chile no me acuerdo Tiene años que no jugaba el Del círculo de la luna Fíjense que hay Este Diferentes versiones del Castelvania Que me laten un chorro Y que En algunas ocasiones Pues no he jugado por completo Por ejemplo Solamente una vez Y eso creo Si es que no me falla la memoria Solamente he jugado Una vez El Order of Ecclesia Y este Ah, si Si no me equivoco Tengo que ir aquí abajo Creo O aquí Es que no recuerdo muy bien Bueno De todas formas Vamos a ir este En reversa De reversa Mami No, me sube Aquí están Estos malditos Fuck you Y Ups Uy Para ver Hacia donde tengo que ir Porque Ah, miren Aquí abajo hay un Este Ay, uy Ay, uy En la habitación Cerraba No Maldita sea No me acuerdo Si necesito Este Si necesito El casco Que traigo O si Uy, uy O si necesito La fuerza De Sansón Para mover Una caja No recuerdo Espero que no sea Lo segundo Oh, bien Ay, uy Hostia Acáse de aquí No sé para qué están Estos Si no se Esos bloques Se rompen Ah, mi nariz Ah, su mecha Ok Más abajo Hay más camino El cual Uy, uy El cual No he explorado Así que Allá Vamos Ay, ahora es mi ojo Ah Estoy todo defectuoso Qué dope Ah, su mecha Me empezó a arder Bien feo Ay, uy Ay, uy Max heart Hearts al máximo Al maximus Ay, uy Qué pasa Qué pasa Maldito Sí, también A la izquierda A la izquierda Vamos a rellenar Primero Pero dame Hijo Vale Toma Doscientos Sesenta y tantos Es esta parte De aquí Ah, chica Ah, no hay Ah, está bien Está bien Vamos Sigue llorando Mi ojito Ah, su mecha Me está llorando Ah, me recargo En todo Entonces ¿Para dónde Tengo que ir? A ver Se me hace que sí Tengo que bajar A esta parte de aquí Porque En esta habitación Necesito el poder De Hacer Wall jump O wall kick Uh, bien Dos Wall jump O wall kick Y este No sé si se lo consigo Hasta Creo después de vencer El golem Si no me equivoco Creo Y pues de hecho Oh fuck Pasa maldito Y si no me equivoco Creo que es su Su Nivel el que te lo da O más bien su Sí, creo que aquí Ya no puedo subir Ok Ay, wait Eh, se me trabó What the fuck No, no, no What the fuck Eh, ¿por qué se traba? Necesito Necesito comprarme otro teclado Necesito Urgentemente Otro teclado Ah, no es aquí Pero rompelo Hijo What the fuck What the fuck Y se me queda congelado Todo el teclado No es como que No me responde una tecla Porque ni siquiera Pude detener la corrida A que sea aquí Ah, maldito Me salió enfrente Maldito Es Spectrus Bueno, se llaman Ectoplasmas Órale Entonces no sé Si sea Una falla De mi Ay, wey Ay, corre Órale Órale No sé si sea como tal Una falla De mi teclado O O algo Y me ha pasado En ambos sentidos Que es lo más chistoso Ajá Entonces no me equivoqué Esta parte Es donde sale el golem Sí, sí, sí Eh, que hay a la izquierda Creo que sube también En el Oh, shit Zombie thief Creo que también es un Un, este ¿Cómo se llama? Una habitación que Ah, no Baja Bueno, también sube Sí, sí, sí También sube Pero también baja Oh Ah, fuck Está bien Ya no quiero nada No quiero nada Pero bueno Entonces vamos a comenzar Ahí en la Heavy Machinery Digo en En el ¿Cómo se llama? En el Clockwork Espérate, pero no O sea Uy, wey Se me olvidó Fuck you Uy Casi no se ven Los malditos Espero que se vea Bien Porque Ay, wey Estaba revisando Ay, no Aquí salen las medusas Pero dale Y este Yo lo veo bien Pero ustedes En teoría Lo ven Frappeado O sea Lo ven como Como si se estuviera Saltando Los frames Ok Hostia Me dio Nadie puede Con el Enies Ay, wey Bueno, está bien A lo mejor Sí pueden No me acuerdo Si todas las medusas Me Me paralizan No lo voy a averiguar Eso es Seguro No, desgraciado Hijo de Márele Maldito Bueno, creo que era todo Sí Casi me toca Ese shit Uy, uy, uy Ok ¿Qué más hay aquí? Ok, hay una habitación acá Ah, fuck Ok, aquí Aquí es lo bueno Que en esta parte Del Castillo Uy, wey Casi tiro mi Mi crucecita Que en esta parte Del castillo Es donde consigues La La habilidad De De hacer Wall jumps Órele 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 Mándiga Changa roja Órele 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 De ese men Sí me acordaba Ya Ya que me pegaron Dos veces Me tenía que acordar De algo Ahora sí Que aprendemos A punto de Madrazos Bueno, parece que Usted no aprende Cierto Creo que aquí empiezan a sal... Creo que aquí empiezan a salir Los... ¿Cómo se llama? Los estos... Son las armaduras que le pegan al piso y hacen tierra control Así derrotos están los... Los personajes de aquí ¿Vamos a guardar de un vez? ¿Por qué no? ¡Uy! ¡No! Desgraciado, ¿por qué sube tanto? Porque si no sería muy fácil ¡Oh, shit! ¡Ah, maldita! Hasta me regresó Ah, no, ese lo tengo que romper desde el otro lado Casi me toca la cabezona Ok, ese es para regresar Ah, no, a ver, vamos a ver Voy a ir para ver si... ¡Ay! ¡Oh, shit! ¡Uy! Ahí está Antes me costaban un montón de trabajo Esos mens... ¡Ay, ay, ay! ¡Órale! ¡Ajá! Ok Porque no sabía qué patrón tenían Y ahorita ya te los puedes brincar y todo, ¿no? ¡Oh, shit! Creo que ahora son dos ¡Ah, desgraciado! ¡Ah, fuck! Vale, uno menos Ven aquí ¡Oh, maldito! ¡No! Ven aquí, ven aquí ¡Pururururururim! ¡Órale, maldito! Gracias por ese nivel ¡Ay, casi lo agarró! ¡Oh, shit! ¡Vamos a bajar! ¡Y para irnos con el golemcillón! ¡Ah, fuck! ¡Me van a matar! ¡Vale! ¡Endo! ¡No me vas a dar tú! ¡Me voy a pegar yo! ¡Porque estoy bien meco! ¡Me recargo en todo! ¡Vale! ¡Sería la primera vez que muero, ¿no? ¡Uy! ¡No! ¡Uy, uy! ¡Uy! Mientos ¡Ah! Pero, este... ¡Ah! ¡Me falta guardar! ¡Me voy a morir! ¡Tiene que regresar! ¡Ah, sí es aquí! Antes de palmarla, porque si no... ¡Uf! Vamos a volvernos más pro en esta ocasión porque el golem es el que nos va a dar en la torre Nooo, fuck Creo que es más fácil subir de este lado que del otro ¡Fuck! Yo y mi boca ¡Ahí está! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Órale! ¡Órale! Está bueno Cuando menos ya nomás es de dos ¿A dónde? ¡Perro! ¡Ah! Estos son los que decía Pero, pues bueno Están medio piedras Además, hay otros Estos son los que arrojan piedras Hay uno que obtiene espada Espada y hace ataques de piedra A ver, ese creo que lo... Ah, no Hay una de estas que tengo que mantener Creo que es esta ¡Órale! 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 Ok Quítese Quítese No me acuerdo si por aquí está la puerta del jefe ¡Órale! ¡Chicano! Ya me vino a otro lado ¡WTF! ¡Oh, shit! ¡Uy! ¿A dónde el maldito arquero? ¡Maldito este! ¡Hokai furro! ¡Vámonos! ¡Ah, no manches! Todo por unos corazoncitos ¿Para qué quiere unos corazones Si no lo cuidan? Ok Ah, mira ¡Oh, shit! ¡Qué tino tiene! Desgraciadísimo Me sirve de experiencia Cuando menos ¿No? Ok ¿Qué hay aquí? Nada Una habitación vacía No Oh, shit Aquí no era No Ah, hay otra puerta a la izquierda Que se me hace que es la del jefe Vamos a ver Porque yo recuerdo Que se sube la salud De ese men ¿Eh? ¡Uy! ¡Ah, no! ¡Muele! ¡Ah, aquí están! Sí Son estos Los que les decía Esos malditos Están rotísimos Están bien mecos También Ahí está Ay, güey Y en el aire Soy bien genial Uy, mira qué power bar Ay, güey Ah, otra vez me está Ardiendo mi ojito Y es de repente No sé por qué es A ver si no es una pinche enfermedad Toda desconocida Pero cuando Luego cuando ando jugando En la noche Por ejemplo Ahorita que estoy Grabando Me empieza a arder O el ojo izquierdo O el ojo derecho Y no tengo ni idea De por qué Como que se me Se me seca Muy rápido No sé si es porque Me hacen falta lentes No estoy seguro Ah, chinga Aquí no había nadie ¡Órale! 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 Dije Ok Aquí está el jefe Ok Vamos a ver Vamos a ver si Le podemos ganar rápido Contra el golem Voy Uy, uy Nomás le bajo uno ¡Oh, shit! ¡Uy, uy! Se me olvidó Usar las cartas ¿What? Inflict Inflicted damage Incrementa por 25 ¡Uy, uy! Me va a lanzar su puña Su puñote ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Uy! 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 Hug ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás tratando de tomar mi gloria? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Solo quiero salvar al amo Estás en el camino Venceré a Drácula Yo mismo Y después ¿Hug? ¿Abrazo? Y se ha hecho correr Parece que después de la plática Es como si estuviera llorando ¡Nee! ¡Chale! Pobre, pobre, pobre Pobre Hug Así es este Entonces Es el que me deja hacer ¡Eso! El wall jump Bien, entonces Ya podemos subir paredes como Mega Man Bien, entonces Pues eso sería todo por este episodio Espero que les haya gustado Fue algo rápido La batalla contra el golem Yo recuerdo que me ganaba muy rápido A lo mejor soy muy pro O es mi nivel Porque soy nivel 16 Y antes llegaba como con nivel 5 Entonces de dos tazos bien puestos Pues perdía Pero bueno Entonces ya con ese poder Ya podemos escalar un montón de lugares Así que pues bien Espero que les haya gustado El directo El directo Siempre Acostumbrado a decir directo Holy shit Espero que les haya gustado Recuerden Compartir Darle like Comentar Y suscribirse Para estar enterados De los siguientes videos Y de los próximos ¿Cómo se llama? De los próximos proyectos Recuerden también Que hago directos en Twitch Y pues bueno Para eso Si los invito A que se suscriban Si es que cuentan con Prime También pueden seguirme En mi Twitter Donde hago publicaciones De noticias Comparto memes Actualizaciones de los canales Y pues bueno También los invito A seguirme O más bien a unirse A mi server de Discord Ahí es donde También luego armamos Las partidas bien chipocles Porque pues Patata Así que pues bien Espero que les haya gustado El episodio de Castlevania Círculo de la Luna Los estaré viendo entonces En el próximo En la próxima parte Hasta la próxima Chiavos